Bienvenidos al sorteo 6136, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 22 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el número ganador. 1, 5, 6, 1. Verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 1, 5, 6, 1, 15, 6, 1, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Risaralda. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.